Y en ese sentido, la vulnerabilidad genética se expresa a través de que el funcionamiento cerebral, del cual conocemos muy poco todavía en su normalidad y del que conocemos todavía menos en el funcionamiento de la esquizofrenia, pero sí de a poco vamos sabiendo cada vez más, vamos tomando pequeñas parcelas de conocimiento en cuanto a que muchas funciones del cerebro quedan alteradas de un modo gradual y progresivo, a veces de un modo tumultuoso, en las crisis agudas que vamos a hablar, alterando severamente el contacto de la persona con la realidad. De más de una manera, de más de un motivo, yo creo que la mayor parte de las personas, cuando piensan en esquizofrenia, piensan en delirios, piensan en alucinaciones, piensan en violencia, en violencia masiva o en una violencia más puntual, tipo asesinato serial, y no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y a propósito de lo que usted acaba de decir, doctor Vicente Pardo, que la gente tiende a asociar la esquizofrenia con la violencia, hace muy pocos días hubo en nuestro país un asesinato que estremeció a toda la sociedad. Un padre asesinó a su hija de apenas 5 años de edad y fue declarado inimputable, presten atención, con internación en la sala 11 del Vilar de Bo por esquizofrénico. Vemos la noticia y obviamente después la comentamos con los profesionales. Según el auto de progresamiento, el hombre sigue negando que su hija esté muerta. Al arribo de personal de la seccional 15 a la casa de la calle Emilio Castelar, el hombre permanecía con su hija en brazos y decía que no la molestaran porque estaba dormida. Seguía repitiendo continuamente que estaba dormida, está dormida, no la toquen. Fue así que debieron utilizar la fuerza para poder sacársela de los brazos y llevarla a asistir al hospital Pasteur, donde poco después falleció. Dice el magistrado que la personalidad del hombre presenta contenidos delirantes con ideas de daño y perjuicio y autorreferenciales de carácter crónico con alucinaciones auditivo-verbales y elementos de automatismo mental. Si bien están presentes desde hace años, estas ideas han aumentado de intensidad en los últimos meses. Insomnio y anorexia con adelgazamiento marcado. Niega ideas de muerte y de autoeliminación. Ansiedad respecto a la situación. Angustia referida a su historia. Niega los hechos y refiere. Eso dicen ustedes, pero yo sé que no es así. Ella no está muerta. Consideraciones del magistrado. Presenta ideación dilerante de daño y perjuicio de años de evolución que ha transcurrido sin tratamiento hasta el momento y que corresponde a una psicosis crónica de tipo esquizofrenia paranoide. Por lo expuesto, considero que no fue capaz de determinarse, señala el magistrado, que culmina. Ante ello, resuelvo decretar el procesamiento de GGG como autor penalmente inimputable de un delito de homicidio especialmente agravado, disponiéndose a su respecto medida curativa provisional de internación en sala de seguridad del hospital Vilar de Bona.